No lo quise aceptar, no Pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo Aunque no creía me pudiste afectar No pusiste en agua toda la rosa que te di Se secaron parecen a ti Díselo a sol, lo pusiste a gris Ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste a mí Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mis vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mis vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Por si me dejaste solo y ahora estoy que me enamoro De la norguita, de esa chimbita Cara de ángel, pero maldita Todo fue tu culpa, me saliste y ya puta Me saliste media atriz, no sabías que eras atuta Güey, todo fue tu culpa Güey, todo fue tu culpa Me saliste y ya puta Me saliste media atriz, no sabías que eras atuta Güey, gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mis vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Güey, gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mis vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Es que yo me voy a gozar, mejor es que hasta que tú yo me voy a chingar Una que me quiere y que me sea leal, no como tú que no sirve te supiste viraje Solte en banda y ahora mi vida es una parranda, tú eres dos colores como un panda Ahora que venga, vengo un mongazo, ya no es por amor que el pecho coge los cantazos Gózala, que la vida es una mami, gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré Pero bebecita, gózala, que la vida es una mami, gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré Ya no habrá más cristal en la suel presidencial, no Nadie que te incline frente al mar y yo te ponía a gritar como un náufrago perdido en el mar Es un momento, ya no vuelven a pasar Todo fue tu culpa, me saliste, hijueputa Gózala, que la vida es una mami, gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré Pero bebecita, gózala, jajaja Mamacita Papi Juancho J.Killich Dímelo Lenny Lenny, dos bares, baby Toma lo más bebé, 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 baby Una cosita de mi amor, gózate la vida, es que me importa un culo Uh Paloma bebé, bebé, bebé Rude boys Rude boys Rrrr 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 Rrrr